Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar en el diseño de este pino, pino japonés, de origen japonés, Pinus parviflora, trabajado inicialmente en estilo informal, vertical informal o Moyobi. Vamos a comenzar el trabajo haciendo la poda de unas ramas que iremos convirtiendo en yin, no todas, según la que necesitemos, según la que quede mejor. Empezamos a trabajar desde abajo y esta rama vamos a podarla. De esa manera empezaremos con el primer yin. Con una tenaza grande procedo a cortar a una cierta longitud y ahí cortamos. El siguiente paso será eliminar la corteza para la formación del yin. Con otras herramientas podemos ir rematando el nacimiento del yin. Música 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 ¡Gracias! Hay que eliminar toda la corteza hasta llegar a madera Ahora vamos a intentar esculpir un poquito el gin para darle forma El alicate puede ser de gran ayuda Deberá dar la sensación de una rotura natural Calcularemos a qué longitud lo dejamos que quede más bonito Es cuestión de ir comiendo la madera según lo que necesitemos en cada momento Voy a bajarlo un poquito más de longitud Como va a ser un gin trasero, calculamos mejor la visión poniendo el árbol de frente De momento lo voy a dejar así, yo creo que ha quedado bastante natural Y ahora tendrá que ir secándose poco a poco la madera Vamos a proceder a podar estas ramas de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! He pensado que quizá podría quedar bien si respetamos la bifurcación de la rama Y que se quede como gin de doble ápice ¡Gracias! bueno pues prácticamente estamos ya terminando nuestros dos primeros llenes en este pino bueno pues ahí quedaría terminado hemos terminado de alambrar ya la primera rama vamos a terminar de colocar cada plumerito en su sitio para hacer que la masa verde quede compacta y homogénea a la vez que se colocan cada uno de los extremos para que quede bonito también estamos haciendo que cojan vigor es decir que no se molesten unos brotes con otros hemos conseguido reducir también bastante el volumen de dicha rama porque antes salía muy para atrás la hemos redondeado un poquito más y con esto pues prácticamente daríamos por terminada por ahora la colocación de esta rama hecho esto pasamos a podar la rama trasera para ello voy a utilizar la sierra en primer momento igual que hemos dejado en los casos anteriores un pequeño yin también lo haré en esta y procedo a cortar bueno hemos cortado ya la rama y vamos a pelarla para hacer el yin para hacer el yin y 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 marcamos bien el límite donde queremos que donde queremos que empiece el nacimiento el nacimiento que se vea lo más nítido posible y y vamos a continuar con el alambrado en este caso estamos ya en la parte apical en la parte más alta tenemos que dar sentido a esta formación en en moyogi como hemos explicado y es importante que no perdamos de vista las características del estilo fijémonos en la parte de abajo la curva del tronco como gira hacia la izquierda de donde sale la rama principal luego hay una sucesión de movimientos por el tronco que da salida a los siguientes a las siguientes ramas y por último el ápice el ápice tendrá que tener sentido con lo que hemos dicho anteriormente es decir el ápice tendrá que mirar de igual manera hacia hacia la izquierda vamos a terminar de trabajar toda esta parte apical y con eso remataremos el árbol parte fundamental en el árbol y no especialmente fácil de trabajar porque hay que atenerse a a distintas circunstancias de brotaciones movimientos espacios vacíos etcétera etcétera bueno vamos a continuar con el alambrado y colocamos esta rama bueno estamos terminando ya el diseño del árbol vamos a centrarnos ya en la parte apical con las últimas podas y los últimos alambrados la idea es que en la medida de lo posible esto pese poco visualmente para conseguir una muy buena conicidad lógicamente estamos a a expensas también de futuras brotaciones que nos permitirán rematar la forma de la mejor manera posible aquí vamos a colocar un poquito de alambre para ir abriendo también los brotes que entre bien la luz y conseguir la forma que deseamos con la luz y con la luz y con la luz Trabajar los brotes para no dañarlos y hay que ir apartando en cada uno de los movimientos. Trabajar con un alicate o una tijera pequeña te permite trabajar con él en la mano y te sirve también para ir apartando las acículas. También aquí parte importante es ir viendo qué calibre de alambre necesitas. En este caso estamos utilizando un alambre de cobre recocido. Bueno, hemos terminado ya la poda y alambrado para conseguir el diseño de este pino, Pinus Parviflora, en estilo Moyogui o vertical informal. Como veis se han ido eliminando algunas ramas y se han alambrado la mayoría. A partir de aquí el trabajo deberá de ser terminado con el trasplante. Como veis os muestro un poco la posible posición de plantado que puede tener en un futuro. Y eso quizá podemos dejarlo para otro vídeo para que veáis cómo es el resultado final después de hacer ese trasplante. Un bonsai no está terminado si no se le pone en la maceta adecuada. Una maceta que deberá terminar de resaltar las características del árbol y por tanto el diseño que se ha pensado para él. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, este trabajo y como siempre os digo, muchas gracias por vuestra atención y os espero en bonsai colmenar. Gracias. 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 Gracias.